Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmemes, amigos en esta ocasión, la meta de likes, será de solo 14 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para poder subir así la siguiente parte, amigos, tal parece que el video pasado les gustó bastante, me agrada saber eso, así que sin más que decir, comencemos. Eres un joven activista, durante estos años, tu nación ha sufrido grandes pérdidas de territorio, debido a que una potencia extranjera, les ha arrebatado parte de lo que antes era tu país. Al comentar la situación con tus compañeros, han decidido que esto no puede continuar así, por lo cual, han decidido hacer algo al respecto, ya que en estos días, una comitiva con altos jefes del gobierno extranjero, pasará bastante cerca de tu ciudad. Después de planear las cosas un poco, han decidido crear un plan, en el cual atacarán a estos políticos de manera rápida y discreta. Llega el día, y tú junto a tus compañeros, han decidido partir con la intención de interceptar el vehículo, del cual han recibido informes que altos jefes del estado, se transportarán en ellos. Ahí están. Vamos es ahora nunca. No puede ser. El plan ha fallado. Rápido huyamos de aquí. Intentas huir atravesando calles y caminos lo más rápido posible. Al percatarte que la policía tal pareciera haberte perdido el rastro, has decidido parar cerca de una tienda de comida, y comprar un sándwich para comer. Al menos no todo este día fue tan malo. Por lo menos, podré disfrutar de este sándwich. Aguarda un momento. 28 de junio 1914. Sarajevo. Incidente. Gabrielo Princip. Y el sándwich que cambió la historia. Eres un adolescente. En estos días, tus amigos te han comentado, acerca de un nuevo lugar en la ciudad, en el cual se realizan eventos bastante exóticos con fuego, y animales salvajes en vivo. Asimismo, uno de tus amigos te comenta, que a pesar de haberse convertido en un lugar bastante popular en estos días, ha logrado conseguir boletos para ti y cuatro amigos más. Al preguntarte si quisieras ir a este sitio, te has quedado un poco pensativo, puesto que a pesar de escucharse como un buen plan, no estás seguro si te gustaría asistir después de todo. Vamos. Te va a encantar. E incluso podrías conocer a alguien. De acuerdo vamos. Llega el día del evento. Sales de tu casa. Y te diriges de camino a dicho lugar. Vaya. Sí que es un lugar bastante grande, sin embargo, hubiera deseado que no hubiera tantas personas, ya que es un poco incómodo caminar. ¿Qué te parece este sitio? Es espectacular. Contestas. Te lo dije. Ahora ven. Vamos a la pista de baile. Aguarda un momento. ¿No sientes el piso algo caliente? Es un incendio. Rápido salgamos de este lugar. Salud. 20 de julio 2002. Lima, Perú. Incidente. La discoteca utopía. Es un día más de escuela, como siempre. Tus maestros te han dejado mucha tarea. Acaban las clases. Y sales de la escuela. En el camino. Te encuentras a tu amigo. El cual te comenta. Que hoy en la tarde. Tendrá una fiesta. Y que le gustaría que asistieras. Claro. Llegan a la casa. Y comienzan a llegar los invitados. Pasan las horas. Y unos invitados han llegado. Procedes a bajar. Y abres la puerta. Aguarda un momento. ¿Quiénes son ustedes? 31 de enero 2010. Ciudad Juárez. Incidente. La masacre de Villas de Salva Car. Eres un niño pequeño. En estos días. Después de mucho tiempo. Por fin podrás asistir a visitar a tu equipo favorito. A su estadio principal. Puesto que tu padre. Ha conseguido entradas para ir a ver el partido. Salen de su casa. Y se dirigen al estadio. Al llegar a este. Comienzan a buscar sus lugares. Son estos papá. Perfecto. Una vez que han tomado posiciones. Comienza el partido. A la mitad del partido. Has comenzado a escuchar unos pequeños ruidos. Los cuales parecen venir de la multitud. Sin embargo. Has decidido ignorarlos. Puesto que puede que solo se trate de un par de borrachos. ¿Quién fue? Hijo quédate aquí. Iré a darles una lección. Rápidamente volteas. Y comienzas a apoyar a tu papá. Eso papá. Dale. Aguarda un momento. Papá. 5 de marzo 2022. Querétaro, México. Incidente. La masacre del estadio Corregidora. Tu gobierno ha decidido encomendarte una misión bastante crucial para tu país, con el objetivo de sobrevolar la zona ártica, y realizar mapas cartográficos acerca de este terreno inhóspito. Encienden los motores. Repentinamente, al observar por una de las ventanas, te has percatado que dos objetos metálicos de cuerpo ovalado, los cuales parecieran tener forma de platillos. En unos instantes aterrizaremos almirante. Es necesario que siga todas nuestras instrucciones, y una vez que hayamos descendido por completo, todo le será explicado. ¿Almirante qué debemos hacer? No lo sé. Pero quedarse no es una opción. Al abrir la puerta, y comenzar a bajar los escalones del aeroplano, habrías dado así. Los primeros pasos en una tierra inhóspita. Unas criaturas humanoides. De rasgos finos y aspecto nórdico, comenzaban a aproximarse hacia ustedes. Bienvenido sea usted almirante. Usted y su tripulación. En unos momentos será llevado con el gran maestro, y él le explicará todo. Los individuos. Habrían calmadamente comenzado a escoltar al almirante por amplios pasillos relucientes, hacia lo que parecía convertirse en un templo de proporciones colosales, el cual parecía ser el centro de aquella gran ciudad. ¡Sea bienvenido almirante! exclamó una persona sentada sobre un gran trono, la cual a sus pies reposaba una gran mesa alargada. De una voz profunda, pero bastante serena, aquel extraño ser. Comenzó a recitar unas palabras. Tenga usted una cálida bienvenida almirante. Me temo que nos hemos visto en la necesidad, de haberlo contactado porque creemos que su especie, necesita tener conciencia de los peligros que tienen a su acecho. Nosotros somos una raza muy antigua, incluso más antigua, que la presencia del hombre en la tierra. A lo largo de los años hemos estado cuidando este planeta, porque como ya podría haberse dado cuenta, ustedes los humanos no son la única especie que habita este vasto planeta. Nosotros somos una raza mucho más avanzada, que siempre ha buscado el bienestar de este planeta y de sus especies, sin embargo, me temo que ustedes, humanidad, han logrado descubrir un recurso, para el cual su especie todavía no ha sido preparada. ¿A qué se refiere? Preguntas. Lentamente, pero bastante seguro el gran hombre, responde. Lo que ustedes llaman, poder atómico. No es más que darle un arma a un infante, puesto que su civilización, aún no ha comprendido el poder y la destrucción, que unos instrumentos como esos podrían causar en el mundo exterior. Es por ello que ustedes, se han convertido en el mayor peligro para todo el planeta. A lo largo de muchos años, hemos estado intentando contactar con sus líderes, a lo que ustedes llaman gobierno. Sin embargo, los intentos de hacer contacto con ustedes, me temo, han sido infructuosos. Las guerras, hambre, devastación y destrucción, no han hecho más que aumentar en los últimos años, junto con la creación de grandes cataclismos provocados en el hemisferio oriental, los cuales su especie provocó. Es por ello necesario, que comunique este mensaje a los líderes de su civilización, para que una situación así nunca vuelva a repetirse. Bird, atónito por lo que escuchaba, con una voz bastante temblorosa, preguntaba. ¿Yo, por, por qué yo? Me temo que su civilización, a pesar de ser una civilización lo suficientemente inteligente, continúan siendo una raza bastante escéptica. Es por ello que lo hemos contactado a usted, una persona la cual cuenta con un amplio historial marcial, el cual goza de un gran renombre en su mundo. Un pequeño movimiento de la muñeca de aquel individuo, denotaba que la presencia del almirante, habría pronto de finalizar. Y tendría que abandonar aquel lugar. No se preocupe almirante. Lo escoltaremos de nuevo a la superficie, y usted podrá retomar el vuelo hacia su civilización, y así llevar el mensaje a sus líderes. Dos grandes seres se aproximaron a sus costados, y escoltaron el regreso del almirante al aeroplano. Conforme abandonabas aquella extraña estructura, habrías comenzado a avistar tu aeroplano, en el cual tu compañero aguardaba, celosamente custodiado por dos de aquellos individuos. Una vez que ambos se encontraban dentro del aeroplano, las dos extrañas naves que los habrían traído a este sitio, comenzaron a emitir de nuevo aquella aura metálica, permitiendo así elevarlos por los aires. Después de sobrevolar durante algunos momentos, aquel extraño territorio. El clima comenzaba a tornarse en un clima hostil, y la temperatura comenzaba a descender bruscamente. Almirante. Parece que estamos regresando por donde venimos, pero cada vez la flora y la fauna, han comenzado a desaparecer. Aquellas extrañas figuras metálicas, que los habrían escoltado hacia aquel extraño paraje, emitieron un último mensaje a través de la radio. El control es todo suyo Almirante, esperamos que tenga un viaje próspero. Una gran turbulencia comenzó a invadir todo el avión. Almirante. Hemos recuperado toda la potencia. Y los controles han vuelto a responder. ¿Cuáles son sus órdenes Almirante? Fije curso al punto de origen. Vamos a regresar. Una vez alcanzado el campamento, habrías solicitado una junta de emergencia con el representante del gobierno, con la intención de relatar lo que habría acontecido. Al día siguiente, una junta con el representante de gobierno tendría parte. Sin embargo, un poco desconfiado de lo que podría pasar en las próximas horas, habrías decidido relatar todo lo vivido en aquel extraño sitio, dentro de tu diario personal, el cual sería enviado a tu familia esa misma noche. Al día siguiente. Al comenzar a relatar todo lo acontecido al representante del gobierno. Este te comenta. Almirante. La historia que relata. Es bastante intrigante, he de admitir. Aunque temo comentarle. Que usted pudo haber experimentado algún fenómeno disociativo, el cual le obligó a crear aquella magnífica, pero ficticia historia. Sin embargo. Me temo que un hombre como usted, no arriesgaría su posición y su prestigio, al intentar difundir una historia como esta. Sabiendo de las repercusiones que ésta tendría en su carrera, ¿no es así almirante? Sí señor. Quizá, todo aquello que viví, pudo haberme sido provocado, debido a la brutal naturaleza del clima ártico señor. Puede retirarse almirante. Comandante. Hemos recibido confirmación visual y física del objetivo. ¿Cuáles son las órdenes a seguir? Prepare la expedición capitán. Tenemos mucho que hacer allá abajo. El diario secreto del almirante Richard Beard, y la misión agarta de los Estados Unidos. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy, espero que en verdad les haya gustado. Recuerden amigos que en esta ocasión, la meta de likes, será de solo 14.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para poder subir así la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video, chao.